En el marco de la sesión del Consejo Regional de Aysén, se realizó el lanzamiento del programa Capacitación para el Emprendimiento de Mujeres Rurales Región de Aysén, iniciativa presentada por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y financiada por el Gobierno Regional de Aysén a través del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, PEDSE. El programa contempla potenciar la asociatividad a través de la formación para el desarrollo personal, organizacional y de las capacidades emprendedoras a través de la formación y asistencia técnica, para lo que se destinarán recursos directos de inversión dirigidas a las unidades de negocios de mujeres productoras campesinas. El programa beneficia a 100 mujeres distribuidas en 7 comunas de las provincias de Aysén, Coyhaique y General Carrera, quienes serán atendidas por esta iniciativa, la que relevó el presidente del Consejo Regional de Aysén, Julio Uribe Alvarado. Hoy más que nunca comprometidos con la mujer campesina, la mujer que de una u otra manera ha sacado nuestra región adelante históricamente. La alegría que significa que estén las mujeres campesinas junto a nosotros y de estar dándoles estas herramientas para que en definitiva nuestra región crezca con igualdad, en este caso con igualdad de género también. Por otra parte, Julio Rosel González, consejero regional de la provincia de Aysén y presidente de la Comisión de Fomento Productivo del Cuerpo Colegiado, relevó la importancia de la mujer campesina y del programa. Siempre ha tenido un rol fundamental pero que no había sido destacado, por lo tanto emprender de esta forma con recursos y con un aporte del gobierno regional a través de la aprobación del Consejo Regional en pleno, esperamos que estos recursos puedan crear un camino para la inclusión en el mundo del emprendimiento de la mujer y particularmente la mujer campesina. María Francisca Rojas Covarrubias, directora regional de Cernameg, relevó detalles de la iniciativa. Una totalidad de 100 mujeres donde ellas van a poder aumentar su productividad, donde van a poder capacitarse, donde van a poder comercializar y también van a poder asistir a giras técnicas y, por supuesto, crecer. Y cuando crecen las mujeres, no solamente crecen las mujeres, crece la región y crece el país. Jenny Vázquez, una de las beneficiadas con el proyecto, dio detalles de su emprendimiento y de la importancia del programa. Licores, mermeladas con etiquetado, o sea, que podamos vender en cualquier parte nuestros productos. Así que no, estamos felices, somos poquitas pero muy bien, o sea, estamos felices por el hecho de que ya, hoy día ya se da el vamos y empezamos a trabajar en todo. De esta manera, cerca de 650 millones de pesos serán invertidos en la región de Aysén, los que permitirán la capacitación de mujeres campesinas distribuidas en las comunas de Chile Chico, Ibañez, Coyaique, Lago Verde, Aysén, Cisnes y Huaytecas. Gracias. Gracias.